No tener un seguro contratado para nuestro vehículo es siempre motivo de multa y será el propietario del vehículo quien tenga que afrontarla, aunque no sea él quien vaya conduciendo en el momento en que los agentes de tráfico detecten la infracción. Sin embargo, no siempre el propietario del vehículo es aquel que paga la póliza del seguro ni el conductor del coche. Habitualmente, quien paga el seguro suele ser el propietario del coche y también el conductor asegurado, aunque puede haber un conductor habitual y otro secundario incluidos en la póliza. No obstante, las circunstancias pueden cambiar y para ello hay que entender quiénes son las tres personas que entran en juego cuando se contrata una póliza de seguro. El tomador es la persona física o jurídica que firma el contrato de la aseguradora. En resumen, es el pagador del seguro. El propietario es el titular del vehículo asegurado y será sancionado si ese mismo vehículo circula sin seguro alguna vez. Y el conductor es la persona declarada en el seguro por el tomador como quien va a conducir el vehículo. Así, la obligación es que el vehículo con el que se circula cuente con una póliza de seguros, lo que será responsabilidad del propietario del vehículo, pero esto no quiere decir que el pago o contratación de la prima no pueda estar a nombre de otra persona o que no pueda haber más conductores incluidos en la póliza. Igualmente, una persona podrá circular con el coche aunque no esté contemplado en la póliza de seguros siempre que comparta ciertas características con el conductor principal como la experiencia y la antigüedad del carnet de conducir.